Fernando Romero nos comparte estos videos e indica que quiere hacer público para alertar a la ciudadanía de lo que le sucedió a la madrugada del pasado día viernes en la calle Simón Bolívar y Paca y Bamba, junto al salón de recepciones La Cascada, al sur del Cantón Girón, cuando antisociales se llevaron el radio y unas llaves de un carro. La computadora ventajosamente no alcanzaron a sustraerse, pero causaron destrozos. Los cables de la batería fueron cortados y forzadas las puertas. En el asfalto a la subida del barrio San Vicente, los moradores pintaron varias leyendas solicitando a los conductores mesura en la velocidad al momento de conducir los vehículos. Tras cámaras indicaron que con frecuencia los perritos son atropellados. Por ello decidieron apelar a la conciencia de los conductores de circular a velocidades prudentes y que están contempladas en la ley. Por este sector la vía se vuelve estrecha y a diario caminan muchas personas, entre ellos niños y adultos mayores, como también ciclistas. De allí el llamado a ser preventivos y no esperar que ocurra una desgracia para tomar conciencia. Caso contrario, se pide a las autoridades sancionar. No es ninguna novedad del mal estado de la mayoría de las calles de Girón. Huecos por doquier. Moradores de la calle 3 de noviembre nos han hecho un llamado para mostrar las imágenes deplorables de la calle, que es muy utilizada todos los días, puesto que constituye la ruta de recorrido de los buses que salen con destino hacia la ciudad de Cuenca. Los adoquines de la calzada poco a poco van desapareciendo y no se da ningún mantenimiento. En el sector de Pambadel, la Municipalidad de Girón se encuentra construyendo dos puentes peatonales sobre la quebrada que separa a la calle Humberto Salamea y el Complejo Deportivo de Pambadel de Liga Deportiva Cantonal de Girón. En la cuenta de Facebook del GAT Municipal se ha indicado que personal del Departamento de Obras Públicas, mediante administración directa, realiza la construcción, utilizando tubería de hierro dúctil y piso de madera. En las últimas semanas se ha evidenciado que en las lagunas de oxigenación de Girón, localizadas al sur de la ciudad por el sector de Yuringualo, se procedió a retirar la vegetación que ha crecido sobre el espejo de agua, de donde además emanan malos dolores. Según criterios ciudadanos, con ello ha disminuido la presencia de zancudos. Pero el problema aún persiste y preocupa porque los insectos están presentes y aumentan de tamaño. Se pide también dar mantenimiento a las lagunas de Pambadel en el norte de la urbe. El emblemático Parque de la Madre junto a la Iglesia Matriz del Cantón Girón requiere atención y mantenimiento. La pileta está deteriorada y difícilmente podría almacenar agua, pues existen trizaduras en sus paredes. La estatua requiere atención y en el pie también se observa una trizadura. Otros elementos que conforman este lugar público requieren urgentemente la atención para evitar el deterioro o su destrucción. La semana pasada en el kilómetro 27 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de El Verde, un árbol cayó sobre la calzada interrumpiendo el tráfico. Los conductores de vehículos tuvieron que abrirse camino pasando sobre las ramas. Personal de bomberos Girón habilitaron el paso. Esta temporada invernal son frecuentes las caídas de árboles, por lo que se pide siempre circular con precaución, encender las luces y respetar las señales de tránsito.